ya para que no se salgan ok no va no va hola amigos pues ya estamos otra vez de vuelta aquí con el Outlast y pues aquí a mi lado está Emi porque justamente me dijo que quería asustarse un rato entonces pues ya está aquí algo temerosa voy a ajustar un poquito la cámara y está perfecto vamos a darle continuar que es donde nos quedamos justamente la última vez si no has visto el video te recomiendo que lo veas aquí búscalo abajito ahí te va a salir pues aquí nos quedamos ok vamos a revisar si hay algo por acá no ok ahí se ve algo ¿qué es esto? ok vamos a ver ¿está cerrado? ¿está cerrado? ok alguien cayó al precipicio escaleras por ahí ok ok pero primero vamos a buscar acá ah oh oh jajaja ok vamos a ver que hay acá no hay nada abrimos ahí mientras que no se mueva todo está bien vamos a ver que hay acá pie a ver vamos a ver que hay acá parece efectivamente son restos uy esa cara y te ve medio feo ahí se me hace que Emi se está distrayendo con su teléfono para no ver cámaras de seguridad ah recuerdo que nos dijeron al principio ah maldición necesitamos una llave ah recuerdo que la persona que nos eh nos dijo anteriormente que necesitábamos ir al cuarto de seguridad para poder abrir la puerta así que ah íbamos a regresar pero ya no podemos porque me lanzaron por la ventana entonces a ver vamos a ver que hay acá ok hay más baños nada o amigos que creo que vamos a tener que o una de dos o irnos al fondo o irnos por acá abajo a donde nos vamos Emi al fondo nos vamos al fondo a ver que nos encontramos ok 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 ya 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 pagamos la puerta ahora estamos donde está el tipo está vivo ok oye amigo que te pasa está moribundo no vayas a salir corriendo te lo advierto no vayas a salir corriendo por ay está horrible ok oh my god ok que hace ese par viendo la tele vamos está bien vamos está bien parece que no me ve ese tipo está horrible está llorando ok se están viendo nada no puede ser aquí está perfecto ya tenemos la llave del control de seguridad ok ya para que no se salgan ok no puede ser no puede ser no puede ser si la ila atacó o sea es que sabía sabía que se iba a mover las cámaras de seguridad creo que creo que de aquel lado había alguien que estaban arrastrando oh dem 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 vuelve a poner el generador del sótano ay 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 no que hacemos salta por encima no se ve nada ay hay que activar dos bombas no ok no hacían referencia a estas pero aquí hay unas puertas no puede ser ya casi no tenemos pila abre 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 ok dem donde hay baterías ee adiós abrite cierra la puerta aquí viene aquí viene no 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! Ok, creo que ya se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que aparte creo que la pura cámara en sí, ya está. ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Corre! 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 ¡Noooo! Voy a caminar despacio. Ok. ¡No! ¡Otra vez! Bueno amigos, pues creo que hasta el momento han sido ya bastantes los sustos. Ahorita voy a tratar de pasar esto. En la parte 3 de este Outlast, pues voy a dar un poquito más ya avanzado el juego. Pues mientras tanto, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Si le avanzo y le edito más, pues ya se los comparto. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado este pequeñito. O sea, realmente avanzamos creo que muy poquito en el juego. Pero pues lo ideal es que les haya gustado. Ahorita me va a dar mucho gusto empezar a editar las reacciones que tuvimos a través de lo largo de este juego. Y nada amigos, pues yo soy ese. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!